La deserción es un mal que hay que atacar desde el comienzo y no dejarlo que prosiga. Desde la administración ha dispuesto unas estrategias para garantizar que el alumno ingrese al sistema, permanezca en él y por más que pueda no deserten. Tenemos el proceso de alimentación escolar, ya está contratado, el proceso de transporte para llevar la población de las zonas rurales a la zona urbana para que continúen sus estudios. A parte de eso se le viene garantizando año tras año a la población que ingresa en grado de transición y primero acompañamiento con kit escolar, con testos integrados para abaratar los costos educativos y garantizar que el niño permanezca en el sistema. El municipio ha implementado la jornada única en cuatro instituciones educativas que le garantizan al estudiante ingresar al sistema y permanecer más tiempo haciendo un uso creativo del tiempo libre. Ahora hay algo que nos va a beneficiar porque institución educativa que se contrate debe garantizar jornada única en gradualidad y alimentación escolar a ese estudiante. El llamado que hace el ministerio de educación y la alcaldía municipal es para que todos los niños, niñas y jóvenes hagan el acceso a la educación.